Yo tengo personal que ha estado trabajando hace 15 días conmigo, pero ¿qué pasa de que yo lo mandé depositar dinero al banco y me salió con un billete falso? Yo que soy minuciosa revisando, ¿no? Cerca de 22 mil nuevos soles en pérdidas se registró en el robo de una red de farmacias en La Esperanza. Según la dueña de las boticas, los robos en serie iniciaron desde el pasado 8 de junio. Yo he comentado con el personal de trabajo, le digo, ¿pero por qué los delincuentes solamente han, no han esforzado la puerta, han entrado como si hubiesen tenido la llave? Han entrado por la puerta ya. Y qué curioso que justamente cuando usted no estaba. Cuando yo no estaba. Entonces, ¿qué pasa de que a la semana nomás han regresado y se han metido por la ventana y han vaciado todo? Uno de sus locales está ubicado en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica. La mujer sospecha de sus nuevos empleados, quienes trabajan para ella hace solo 15 días. La química farmacéutica pidió la intervención de la policía para investigar a sus empleados. ¿Cómo tiene usted de farmacéuticas? ¿Con sus locales? Con el local de arriba tengo dos años. Y acá tengo siete años. ¿Usted duda de alguno de su personal? Yo he hecho la denuncia en la comisaría para que se investigue al personal. Y bueno, como manifestó la policía que ha visto, todo han ido a ver las huellas, todo está en trámite. Lo que llama la atención de este caso es que frente a esta farmacia queda un local de la de Noes completamente abandonado. La mujer aduce que los pocos años que llevan operativa a sus farmacias es la primera vez que se registra un hecho similar. En los próximos días se sabrá si existiría una complicidad entre los trabajadores de sus farmacias con algún grupo delincuencial o si entre ellos estaría el verdadero actor de los robos consecutivos.